Hola, hola chicos, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a comenzar por nuestra clase del día de hoy, martes 19 de enero del 2021, chicos. Bien, los que estuvimos ayer en la clase por Zoom, espero que les haya gustado, ¿se acuerdan qué vimos? Bien, vimos cómo imaginar y crear historias para ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con nuestra clase de formación cívica y ética del día de hoy, martes. Bien, vamos a seguir viendo los valores. ¿Y qué valores vamos a ver hoy? El respeto, la generosidad, la perseverancia, la honestidad, la cooperación y la amistad. Bien, chicos, vamos a empezar. El respeto, yo aquí tengo unas, unas pichitas, ¿sí? Aquí tengo los valores que están escritos en el pintarón, ¿sí? Aquí los tengo y aquí les puedo mostrar el primero que dice respeto. ¿Qué vemos ahí, chicos? A ver, díganme ustedes qué ven. Bien, vemos los niños que están, este, viéndose uno a otro y haciendo como una reverencia, es decir, se están respetando. Este valor nos dice que el respeto nos impide lastimar a los demás o lo que debemos de valorar, es decir, que el valor del respeto nos impide lastimar a nuestros compañeros, chicos, que debemos de tener en cuenta sus sentimientos para poder actuar nosotros. Este es el valor del respeto, ¿sale? Aquí se ven, recuerden, el respeto son dos niños que están, este, respetándose uno a otro, es decir, no están peleando, no están haciendo cosas malas, se están respetando, están viendo las necesidades de su otro compañero para poder, este, para no lastimarse. Muy bien, el que sigue es el valor de la generosidad. Y aquí vemos otra imagen. ¿Qué imagen es el valor de la generosidad? Muy bien, ahí vemos dos niños y vemos que tienen un regalo, es decir, ellos están dando, ¿sí? Dicen que la generosidad es dar libremente, sin esperar nada a cambio, es decir, yo doy, pero no voy a esperar a que los demás me des. Por ejemplo, aquí el niño le está dando un regalo a la niña, aunque la niña no le esté dando un regalo, ¿sí? Él está siendo generoso. Bien, la generosidad, recuerden, es dar sin esperar recibir algo a cambio. Muy bien, chicos, vamos con el siguiente. El siguiente es el de la perseverancia. Y aquí vemos a un niño. ¿Cómo está el niño? Muy bien, este niño está corriendo, ¿verdad? Está haciendo una carrera. Entonces, ¿de qué creen que trate la perseverancia? A ver. Muy bien, la perseverancia dice que es lo que el individuo hace sin ser reforzado con los propósitos de motivación y de no fallecer en el intento. Es decir, que hace todo lo posible para poder lograr sus metas. Eso es el perseverancia, chicos. Aquí está el niño que va corriendo para alcanzar sus logros. Es decir, hacemos todo para poder alcanzar lo que queremos lograr. Y no nos rendimos hasta lograrlo. Muy bien, vamos con el siguiente que es el de la honestidad. ¿Sí? El de ser honesto. Aquí está un niño en el valor de la honestidad. ¿Sí? ¿Qué creen que quiere decir honestidad? Es decir, ser honesto, decir la verdad. ¿Sí? Es decir, estar positivos y siempre decir la verdad ante cualquier situación que se nos presente. Es decir, no decir mentiras y afrontar nuestros actos. Por ejemplo, ahí vemos un niño que está parado recto. ¿Por qué? Porque él está seguro de lo que hizo y de lo que dijo. ¿Sí? Muy bien. Este es el valor de la honestidad. Vamos con el siguiente que es el de cooperación. ¿Qué creen que quiere decir cooperación? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Bien. El valor de la cooperación es lo que nos dice que debemos de ayudar a los demás. Por ejemplo, aquí vemos a dos niños. ¿Qué están haciendo los niños? Ayudándose uno al otro. Por ejemplo, aquí está el niño que le está ayudándolo a su compañero a subir a una montaña. ¿Sí? Es decir, que nos debemos de ayudar mutuamente para lograr nuestros objetivos. Y así de esa manera el equipo poder triunfar. ¿Qué vieron? Muy bien. Aquí está el de la cooperación. Dos niños ayudándose. Y ahora vamos con el de la amistad. Ese es un valor muy importante. El de la amistad. El de los amigos. Aquí vemos una imagen. ¿Qué imagen es? Muy bien. Dos niñas o dos, dos niñas que se están abrazando. ¿Sí? Esto quiere decir que son amigas. ¿Sí? El valor de la amistad es uno de los valores más importantes en las relaciones de las personas. Es decir, es una relación de dos personas que tienen afecto y que conviven. ¿Sí? Y que se ayudan mutuamente. ¿Sí? Los amigos nos ayudamos mutuamente para poder lograr también nuestras metas y para poder convivir de manera sana. ¿Ya vieron chicos? Aquí les muestro la imagen y este... para que vean el valor de la amistad. Muy bien chicos. Entonces ya vimos las imágenes que representan los valores que tenemos aquí en el pintador. Así como yo les mostré estas tarjetitas, ¿sí? De los valores. Ya les expliqué qué significa cada valor. Ya vimos las imágenes que los representan. Así como está aquí en el pintador, cada uno, lo van a poner y van a buscar las... les voy a poner las imágenes en su clavo y ustedes las van a recortar y las van a pegar en su cuaderno. Por ejemplo, esta que dice honestidad va a aprender de honestidad. Y así vamos a ir colocando cada uno en el lugar que le representas. ¿Sale chicos? Esta va a ser su tarea del día de hoy. ¿Sale? Bueno, espero que tengan un excelente día, que se las sigan pasando muy bien y nos vemos en la próxima clase. ¡Bye!